9.25 Gobierno de la Mañana, Z101, siga nuestra programación y vámonos con el comentario de nuestra compañera Julieta Tejada. Buenos días. Muchísimas gracias, Luis. Buenos días, los buenos días. Mi saludo como cada mañana para don Bienvenido Rodríguez Durán, Bienvenido Rodríguez León, doña Isabel Rodríguez, todo el equipo de producción, el equipo técnico que hace posible este programa en el Gobierno de la Mañana. Mis saludos, mis afectos y mi abrazo, como siempre, don Álvaro, para usted. Los buenos días a mis compañeros aquí en cabina, los buenos días para el país. Miren, yo coincido al 100% con don Álvaro. Esa propuesta que presentaron los honorables senadores en el día de ayer no es más que una distracción. Eso es una distracción porque lo que se quiere es pescar en mar revuelto. Hay una corriente, hay un sector importante de la sociedad que ante una eminente reforma tributaria, una reforma fiscal, pues ha levantado su voz en el sentido de que cómo es posible que se sigan cargando a la clase media trabajadora con más impuestos cuando aquí hay tantos sectores como el sector legislativo que recibe tantos privilegios de parte del Estado. Y una de las cosas que más también ha exacerbado a la población es el hecho de que los senadores y los diputados reciben anualmente, reciben por cada periodo dos exoneraciones, exoneraciones sin ningún límite, exoneraciones que ellos no la utilizan en su gran mayoría para uso personal, porque además, ¿quién en cuatro años debarata un carro? Si usted se compra un buen vehículo al inicio de su periodo legislativo, del periodo legislativo, bueno, pues es probable que a los cuatro años cuando finalice ese periodo ese vehículo esté en buenas condiciones. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacen? Negociar con las exoneraciones, lo cual viene a indignar más a la población. Es decir, no es que se le está entregando una exoneración a un funcionario público para que utilice un vehículo en el desempeño de sus funciones, en el aporte que se supone debe hacer al país, sino que lo que están haciendo es negocio con ellas. Y ya sabemos también todo lo que se desprende de ahí y todo el problema que ha traído esta práctica de vender las exoneraciones. Entonces, ellos salen al frente ahora, también ha sido muy criticado el tema del barrilito, entonces ellos salen ahora a proponer, hacer una propuesta donde aparentemente pues ellos son los salvadores de la situación, porque con esa propuesta pues no habrá que hacer reforma fiscal, y meten a todo el mundo ahí, todos los sectores, que como dice don Álvaro, es algo inviable, porque desde el Estado siempre habrá algunas que otras exenciones, algunas que otras exoneraciones que se den a algunos sectores productivos. Eso siempre va a pasar y siempre va a haber, ahora bien, de que hay que revisar ese gasto tributario que tiene el gobierno, hay que revisarlo. Y ese gasto tributario no es más que el monto que el Estado deja de percibir precisamente por todas esas exenciones y exoneraciones que da. Estamos hablando, señores. Querida y admirada, bella e inteligente Juliette, ellos presentan eso como una distracción para desviar la atención, ¿verdad? Quieren cambios, quieren que nosotros no tengamos tantos privilegios, tantas condiciones barrilísticas. Entonces, miren, hagan esto. Y ahí hay más cosas que las que hicieron los estadounidenses en su revolución de 1776, las que hicieron los franceses en 1789, las que hicieron los soviéticos en 1917, las que hicieron los maoístas en 1949, los fidelistas en 1959, las que hicieron los sandinistas, etc. Una cosa realmente, como tú has apoyado, gracias, imposible de practicar, pero precisamente, como no se puede practicar, lo demás tampoco se puede practicar. Ahora, aparte de todo esto que quiero dejar tranquila, y no quiero yo reiterar otras cosas, hubo solamente algo, ¿verdad? Ligero, suave, ¿verdad? Que ellos no mencionaron la barrigol y la evasión de impuestos de la barrigol. Entonces... Escúchame, Julita, a propósito, tenemos una primicia, a propósito del tema fiscal, y nos envía nuestro compañero y amigo Daniel García Archivan esta información que dice que el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, informó que el presidente Luis Sabinader hablará mañana miércoles a las 7 de la noche para abordar diversos temas de interés nacional y de manera especial su posición sobre el tema de la reforma fiscal. De manera tal de que el presidente de la república va a hablar mañana a través de una cadena de radio y de televisión sobre el tema de la reforma fiscal. Bueno, estaremos atentos a ver lo que va a decir el señor presidente de la república. Ahora, siguiendo con mi comentario, yo decía que ese gasto tributario asciende a más de 217 mil millones de pesos anuales. Y evidentemente que es una cantidad exorbitante, que es un monto que necesariamente tiene que ser revisado, pero revisado de manera seria. No como lo están proponiendo los senadores, sino que el presidente Luis Sabinader designe a uno de sus funcionarios del área competente para que se siente a hacer una revisión y una reestructuración de ese gasto tributario. Y entonces, en base a eso, porque, por ejemplo, yo le digo a ustedes, y siempre lo he dicho, un diputado, un senador, por ejemplo, ahí están esos muchachos nuevos que ingresaron ahora, que son diputados. Esos muchachos, bueno, se les da su exoneración. Eso no es un pecado, porque no vamos ahora a satanizarlo todo. Pero bueno, ¿qué? Se les dio su exoneración, ya se les dio. No hay por qué volverle a dar otra exoneración, pero además esa exoneración debe tener un tope, debe tener un límite. ¿Para qué? Para que real y efectivamente... Ellos plantean que tenga un límite, por ejemplo, un vehículo para un funcionario, 30 mil dólares. Eso es más o menos una bicicleta con rueda ahora mismo. Bueno, pero el monto se pudiera discutir. El monto se pudiera discutir. Exacto, pero que hagan una propuesta seria. Es una propuesta seria. Porque cuando tú hablas de 30 mil dólares para un vehículo, tú estás hablando ya de un vehículo que no se ajusta para nada. No, no, un vehículo que se ajuste al nivel del funcionario que lo va a utilizar, pero más que al nivel, a las funciones que va a realizar ese funcionario. Entonces, de lo que se trata es de que ese gasto tributario que asciende a 217 mil millones de pesos, que es insostenible además, porque un país donde tiene tantas deficiencias, en un país donde hay áreas donde hay que hacer inversiones que son neurálgicas, que son el futuro de la patria, por ejemplo, lo que hay que invertir en juventud, lo que hay que invertir en deporte. Señores, ahí lo que se invierte son cheles. Ahí no hay políticas que realmente estén sustentadas en un gran presupuesto para real y efectivamente trabajar en pos de la juventud o del deporte, por poner solamente dos ejemplos. Entonces, aquí hay demasiadas áreas donde hay que trabajar para que nosotros estemos dando 217 mil millones de nuestros ingresos a sectores. Pero bien, eso no se puede satanizar. De lo que se trata es de hacer una propuesta seria, de revisar cada uno de esos renglones, bajar ese gasto tributario a un monto donde sea viable, donde sea factible, como dice don Álvaro. No, no esto que han salido, con esto que han salido los senadores, como que a veces piensan que uno es como tonto y que con esta salida y esta posición de que con esa gran propuesta que han presentado el país, ya el país se ha liberado de la reforma tributaria, ya nosotros vamos a estar tranquilos porque ya no va a haber que poner más impuesto. No, señores, los senadores, nuestros legisladores van a tener que revisarse y respetarse un poco más y respetar también a la población, a la gente que votó por ellos, porque nosotros no votamos por ustedes, para ustedes estar haciendo ahí el papel de payasos. Es para que hagan un trabajo serio. Si se van a parar ahí 24 senadores ante los micrófonos y ante las cámaras para hablarle al país, deben hacer una propuesta seria, una propuesta con sentido, no ese disparate que han hecho, que lo único que buscan es crear el caos, distraer, meten a todo el mundo y al final no se queda en nada. Así es que, para terminar, reiterar mi posición de que yo pienso que el presidente de la República debe de designar un funcionario especial en el área de la economía y de las finanzas para que haga una revisión a ese gasto tributario, que es un hecho que es demasiado alto para el país, insostenible para el país, y que entonces, a partir de ahí, de una revisión, hagan una reestructuración de ese gasto y presenten una propuesta con sentido y sensata al país. ¡Llévatelo, Kungo! ¡Llévatelo, Kungo! ¡Llévatelo, Kungo! ¡Llévatelo, Kungo! ¡Llévatelo, Kungo! ¡Llévatelo, Kungo!